¿Qué pasa, hermanita? ¿Qué pasa? Ay, Richard, me da mucha vergüenza hablar de esto ¿Cómo que vergüenza? ¿Qué ha pasado? Por favor Un profesor me ha roto el corazón, hermanito Un profesor Sí, me ilusionó, jugó con mis sentimientos y ahora no quiere saber nada de mí ¿Se aprovechó de ti, Briana? Un poco, un poco Mira Yo estoy muy enamorada de él, no me lo puedo sacar de la cabeza ¿Cómo se llama? Manuel López García ¡Ah! No, hermanito, por favor ¿Dónde está el profesor? ¡Yo lo mato! ¡No! ¡Ay! ¡Sal de acá! ¡No, perdón, perdón! ¡No, no lo mates! ¡Solo asústalo para que ella no me rechace! ¿Dónde está? ¡Briana, ¿dónde está? No, ya no trabaja en la universidad ¿Dónde vive? No sé, no me acuerdo por dónde me llevó cuando fuimos a su casa ¡Ah! ¡Se aprovechó de ti y te llevó a su casa con engaños a ese desfederado! ¡Yo lo mato! ¡No, mamá! ¡Lo mato! ¡No, perdón, perdón, perdón! ¡Ay! 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 ¡Ya! ¡No! ¡No se lo puede! ¡Ay! ¡Rincha, por favor! ¡Ya lo han ido! ¡Ya mató! ¡Ya fue! ¡Sí, ya fue, muchachos! ¡Ya fue! ¿Qué tal si les hago su monografía de investigación y dejan de meterme la cabeza al tacho, por favor? ¡Tenía, está bien! ¡No! Nada de maltratos, entonces Ya No hay nada que hacer Johnny, la inteligencia te salva ¡No, no, no! ¡Marigal! ¿Quién sabe dónde vive el profesor Manuel López García? ¡Ah! ¡No, no, rincha, por favor! ¡No, no, rincha! ¡Rincha, rincha, rincha! ¡Ah! 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 ¿Dónde vive el profesor Manuel López García? ¡Ah! 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 ¡Ya, ya fue! ¡Ya fue! ¡No me hagas daño! ¡Bájame, por favor! ¡Bájame! Si quieres te hago tu monografía de investigación Un momento, tú no pareces universitario ¡No lo soy! ¿Dónde vive el profesor Manuel López García? ¡Vamos! Vive en el primer piso de mi casa ¿Dónde queda? ¿Es necesario que me sigas cargando? Vamos, habla ¿Para qué quieres saber? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es mi hermano y quiere saber cómo me va en la universidad No le puedes decir la verdad No le puedes decir la verdad Ah, sí, sí Para eso Quiero saber cómo le va Vamos Bueno, hablando se entiende la gente, ¿no? La necesidad de agreír a los demás está por las curas Es eso Un gusto Un gusto Bueno, al menos se te pasó la furia, ¿no? ¿La furia? La furia La furia que te dio cuando te conté que el profe Manuel y yo ¡Aaah! ¡Qué maldito fue! ¡Richard! ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? No se puede estacionar ahí ¡Sale de mi camino! ¡No! 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 ¿Dónde está ese maldito? ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Señor! ¡No! ¡No mato! ¡Oiga! ¡Eso no te ocurre! ¡Oiga, señor! ¡No! ¡Oiga, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así, mami y mis trabajadores? ¿Qué tienes? ¿Qué te sucede? ¿Qué te pasa? ¿Quién es? Ah, ah, tú eres el peloto fordachado, ¿no? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde está el profesor Manuel? ¡Discúlpalo! ¡Discúlpalo! ¡Acá dime! ¿Dónde está el profesor Manuel? ¡Discúlpalo! ¡Son entrometidos! ¡No te van a volver a hacer nada! ¡Discúlpame! Perdónalo, perdónalo, perdónalo. Muchachos, por favor, cálmense. Ya, no pasó nada. ¿Qué querés que te ayude? Dime, te estoy preguntando... ¡¿Dónde está el profesor Manuel?! ¡Discúlpame! ¡Discúlpame! ¡Vamos, vamos! ¡Manolo, Manolo, Manolo! Sí, 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 yo lo conozco. ¡Llámalo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya no grites! ¡Ah! ¡Lo mata! ¡Lo mata! ¡Discúlpame! 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 Voy a llamarlo. Charo, tengo un presentimiento horrible. No me asustes. ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Lo mato, ¿me entiendes? ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Repira! ¡No! ¡Se pudrió todo! Tranquila, tranquila. ¡Ay, Charo! ¡No, hombre, ojos! ¿Color osearlo el que me está buscando? Sí, sí, se ve bien alimentado. ¡Manu! ¿Qué pasa? ¡Necesito hablar contigo! Yo no tengo nada de cagar contigo, Teresa. ¡No puedo! ¡No puedo, no puedo, Adriana! ¡Manu! ¡No! 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 ¡Señorita Adriana, ¿qué haces usted de acá? ¡No! ¡No! ¿Qué haces usted de acá? Sí, dígame. ¡Echalo! Tú tranquila, Teresa, tranquila. A lo mejor ellos conversan civilizadamente y se arregla todo. ¿Tú crees eso? Sí, vas a ver... ¡Te mato! ¡Por Dios! Teresa, por favor, eres la única que conoce a ese hombre. ¡A sal! Sí, está bien, lo voy a hacer. Aunque nunca dos hombres se pelearon por mi amor. ¡Dereza! 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 ¡Manolo! ¿Qué pasa? ¡Hijo! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Oye, déjalo! ¡No, tú puedes, Peter! ¡Déjalo! ¡Ya lo tienes! ¡Ya lo tienes, Peter! ¡No! ¡Dale! ¡Dale, Peter! ¡No! 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 ¡Pixiris! ¡Eso! ¡Richa! ¡Dereza! Richard, yo debí ser sincera. Yo no debí viajar contigo a Punta Cana. Yo no debí mentirle a Manolo. Ahora se están peleando por mí. Yo no me estoy peleando por ti, Teresa. ¿Ah, no? ¿Entonces por quién? Eh, se están peleando por mí. ¿Y qué haces tú acá? ¿Tú fuiste el que se fue a Punta Cana con Teresa? Sí. ¿Y qué va a pasar? ¡Yo te mato! ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Qué es esta mocosa aquí? ¿No me dijiste que no tenías enamorada? Ella es mi hermanita, Teresa. Mi hermana menor. ¡Y este es degenerado! ¡Se ha aprovechado de ella! ¡Cuta! ¡Se ha aprovechado de mi novia! Quiero decir, de mi exnovia. ¡Yo te mato! ¡Eh! ¡Un ratito! ¡Un ratito! Esta vaina está muy confusa, pe. ¡Déjense de vaina, pe! ¡No sean paltas, pe! Viejo. Viejo. Apuntaste la cana. La placa. ¿Ah? La placa la apuntaste. ¿Mijo, está bien? Sí, son las 5 y 20. ¿Ah? Entonces, ¿tú no viniste por Teresa, sino por tu hermana? Manolo, tú me dijiste que no tuviste nada con esta mocosa. ¡Yo no he tenido nada con ella! ¡Ay! ¡Ay, hermanito, hermanito! Creo que yo exageré un poquito más las cosas. Perdón, perdón, perdón a todos. Esto es mi culpa. Este personaje, ¿se aprovechó de ti, sí o no? Ah, bueno, así como quien dice que se aprovecha, se aprovecha. No, no, no se aprovechó. ¿Entonces? Pero sí me rompió el corazón. ¡Ah! ¿Entonces te ilusionó? Sí. Bueno, así como quien te ilusiona, te ilusiona... No, no, tampoco. Mariana, por favor. ¿Casi lo mato por las puras? Sí, yo sé, pero... Qué lindo. El chico este se lleva a mi novia a Punta Cana y encima vienes y me golpeas a mí y a mi padre. Entonces, por culpa de este, no pasó nada en Punta Cana, Teresa. Bien. Entonces me alegro. Al menos me desquité un poquito y te comiste una ensalada de golpes. ¿Viste, Manu? Yo nunca te fui infiel. No, no me fuiste infiel, pero me engañaste y eso es peor, Teresa. Yo no quiero nada contigo. Teresa, ahora estás sola. Supongo que sí. ¡Teresa! ¿Qué pasa, Manolo? Si tú y yo ya no tenemos nada. ¿Te puedo llamar? Mejor vámonos, Riana. Chao. Chao. Esa, ese hombre es demasiado violento. Ay, sí, es verdad. Es muy agresivo. Todo grande. Con esos músculos increíbles y esa fuerza animal. Todo el momento en que todos vamos a bailar. Este ritmo que le gusta a todo el mundo, sobre todo a Teresa. Qué buena que está. Qué buena que... ¡Claro! Gracias por ver el video.